...hablar de temas muy interesantes, tenemos dos temas muy fuertes hoy, pero con el que vamos a comenzar tiene mucho que ver con lo que dejó el fin de semana con el discurso de Rodríguez Larreta, prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. En las escuelas, exactamente, esto está pasando en Cava, en lo que es Buenos Aires, todavía acá la provincia... Antes le decíamos Capital Federal. Claro, ahora es como más corto, más fácil Cava, Capital Federal, como dice Rodi. ¿Y qué fue lo que dijeron? No más lenguaje inclusivo en los colegios. ¿Por qué? Porque ya de por sí a los chicos les cuesta un poquito la comprensión lectora, como que han notado que ha caído un poquito el aprendizaje de los chicos, entonces piensan que esto puede dificultar un poquito más. Le echamos la culpa a la E. Le echamos la culpa a la E, vos lo has dicho, Rodi, exactamente. No todo un sistema educativo. Claro, no, no lo que viene pasando. Que está complicadito. No, le echamos la culpa solamente a la E. Está bien, son posturas, son posturas. A mí me gustaría saber qué es lo que opinan los que están del otro lado. Eso. Nos pueden mandar su mensaje a WhatsApp. 2-6-1-3-44-44-44, línea directa, para que nos envíen su WhatsApp y nos digan qué piensan del lenguaje inclusivo. Nosotros hemos traído a una profesional para conversar un poco de esto. Claudia Ferro es lingüista. Un gusto, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias, gracias. Bien, muy bien. Llegó temprano, estábamos ya chusmeando un poco, ¿no? Nosotros ya hablamos con Claudia. Hablando un poco el tema, pero qué locura, porque también esto genera debate detrás de cámara. Inmediatamente que los chicos sabían el tema, hablaban de que esto existió siempre, las variantes del lenguaje que marca la Real Academia Española, porque hay gente que parece que no se corre de la regla. Después dice, fuiste y la terminó de arruinar. O dice, la primera vez, ¿no? Otro tremendo error. Y el agua, el agua, ¿viste? También. También, claro. ¿Qué pasa eso de por ahí? Bueno, hay mil errores, pero parece que apareció la E y es el demonio mismo. Sí, sí, sin ninguna duda, porque en realidad es un poco lo que charlamos recién. Realmente en este tema, este tema actúa como caja de resonancia de un montón de cuestiones que en este momento están juzgándose. No solamente las estrictamente lingüísticas y las estrictamente discursivas, sino que aparece, bueno, lo que es políticamente correcto, lo que está instituido y nuestra resistencia a aceptar lo instituido por las instituciones. Entonces, la verdad es que esto, lo que se ha llamado lenguaje inclusivo, en verdad, ha actuado como una síntesis de un montón de tensiones que hacen que la gente inevitablemente tome partido. Los que están a favor o los que están en contra y no hay posiciones intermedias al respecto. Y el hecho de que por ahí, en este caso, a mi juicio, se ha convertido en un caballito de batalla. A mí me parece que todavía es un poco prematuro adjudicar los magros y bajos resultados de una prueba de calidad educativa al fenómeno del lenguaje inclusivo, teniendo otros emergentes mucho más evidentes. Por ejemplo, el aislamiento, la suspensión de las actividades, o incluso en recuperando la actividad escolar, el docente con barbijo. Un docente alfabetizando con barbijo probablemente iba a tener los resultados que se encontraron en las pruebas de calidad educativa. Y tal vez el lenguaje inclusivo a esto como un elemento que hace ruido, que probablemente aporte, pero definitivamente me parece que hay otras cuestiones por detrás que son las que pueden llevar a estos resultados en calidad educativa. Claro, porque lo que decían, como lo comentaba recién, que habían notado, hablando de lo que pasaba en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, que había disminuido la comprensión lectora de los chicos y que les costaba un poquito, sobre todo, la materia de lengua. Entonces, ¿qué? Si les cuesta. ¿Qué difícil va a ser para ellos empezar con la E, con la X, con la E? Si no, empezar desde lo básico. Ahora, la cosa es cuando te dicen si lo haces y lo estás aplicando, te metemos una denuncia, está todo mal, o sea, ni siquiera dar la posibilidad de empezar con lo básico, pero irse ayornando de lo que va pasando hoy en día, ¿o no? En verdad, cuando hablamos, esto de lenguaje inclusivo, hay unos estudios, creo que de la Universidad de Lomas de Zamora, que dice que, en realidad, esto del lenguaje inclusivo lo estamos encontrando justamente en cuatro o cinco palabras, el todos, el amigos, el chicos, que son más bien un vocativo, o sea, el que se dirige al receptor, y que no se sostiene a lo largo de todo el discurso, sino que aparece esto como al comienzo, como recién charlábamos del todos y todas, que establece una posición respecto de cómo se enfrenta la realidad, pero que no penetra en la totalidad del texto porque no se puede sostener. Claro. Que ofrece dificultades, sobre todo a los chicos que se están alfabetizando, entiendo que potencialmente sería, ¿no? Porque nosotros tendemos a un lenguaje que sea lo más transparente entre la oralidad y la escritura, tal que todo lo que se puede escribir se puede leer, y todo lo que se puede leer oralmente también se puede escribir. Bueno, lo cierto es que ahí como estaba puesto el chi con el signo de arroba, o con la X, eso es impronunciable, ¿no? Entonces, si nosotros a los niños queremos, bueno, que desarrollen la habilidad de poder leer lo que está escrito oralmente, eso no se puede leer. Vuelvo a repetir la palabra, es impronunciable. Estoy convirtiendo, estoy mezclando códigos, un código verbal con un código icónico, o gráfico, o numérico, o simbólico, y entonces, bueno, a los chicos que estamos queriendo alfabetizar con las letras, de golpe en un enunciado le inserto un arroba, por ejemplo, que no solamente es impronunciable, sino que además no una letra. Entonces, eso le añade una dificultad adicional que, bueno, que para el chico puede ser problemática. Acá en Mendoza hay una campaña muy fuerte por lo de la fluidez lectora. Bueno, nuevamente, pongo un texto con estas dificultades, se puede leer la E, sí, sin ninguna duda, pero no podemos leer ni la X, ni podemos leer arroba. Entonces, ya dentro del pool de posibilidades que tendría como para hacer lo que llamamos lenguaje inclusivo, bueno, hay algunas que las puedo utilizar y otras que no. Claro, no está aplicada en todo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que es educación? Si bien está bien, decís, bueno, está bien que en los colegios se explique a los chicos de la forma bien, viste que reciente lo dije, pero, ¿qué pasa si después en la vida cotidiana uno lo quiere usar para, no sé, describir cualquier cosa? Eso no está malo. Es que no pasa nada. Claro. En verdad, en la escuela, durante mucho tiempo, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero el docente que te trataba de usted, ¿no? Pero después cuando vos salías era vos para todo el mundo, ¿no? Entonces, establecer un repertorio de variantes, algunas de las cuales tienen que ver con los registros más formales y otras tienen que ver con los registros informales. Entonces, bueno, en aquellos entornos en donde el registro formal es, tiene, y además está institucionalizado, las instituciones tienen prescripciones respecto de cómo se habla y de lo que se debe decir, ¿no? Y forma parte de las reglas del juego. Exacto. Ahora, porque hubo una prohibición, en verdad, en la lengua prohibir es tan peligroso y es tan desagradable como imponer, ¿no? A ambas cosas. Entonces, este... Recién uno de mis compañeros me decía, esto es tan viejo como el lunfardo. Digo, el lenguaje se ha deformado siempre o ha tenido variantes históricamente. Desde la llegada de los italianos que aparecen las palabras lunfardas o esta cosa tan porteña de hablar al berre, ¿no? Ah, sí. Y decía, banana. Claro, claro. Era un pibe de banana. Porque el lenguaje va teniendo esas variantes. Y eso es inherente a la lengua viva. Es una lengua viva. Ahora, pero en este caso, ¿no hay algo de empatía también? ¿No hay algo de mirar al otro y decir, yo no soy ni hombre ni mujer? ¿Me podés tratar con la E? No es tan difícil a veces empatizar con el otro y decir, si ella quiere o él quiere que yo le hable con la E. Es tan difícil que me tengo que imponer y venir a decir, no, porque la Real Academia Española... ¿Desde cuándo te haces cargo de la Real Academia Española? Ya. A mí me llama mucho la atención eso. Sí, sin duda, sin duda. Pero mira, hace unos días escuchaba una entrevista en torno a esto que le hacían a Tete Urquiza y Tete decía, bueno, muchas veces este lenguaje inclusivo excluye más que incluir. Y en realidad el problema va por otro lado, ¿no? El problema de la inclusión no es discursiva, es fáctica, ¿no? Entonces, a ver, pongámoslo en su justa medida. Empatía real. Claramente. Y en verdad, yo creo que corremos de lugar un componente del sistema y hacemos ruido. Tal vez, si en lugar de optar por la E hubiéramos optado por la I o por la U, digo, no habría hecho tanto ruido porque tenemos la E como vocal de terminación en mucha mayor frecuencia de lo que tenemos la I y la U. Entonces, en una de esas yo corro la E y hago ruido. Si se hubiera incluido o se hubiera optado por otras vocales con menor frecuencia de uso, en una de esas la historia sería diferente. Claro, yo me sumo a esto que dice Rodi con el tema de la empatía, el también hablar con los chicos, ¿no? Y preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Dónde se sienten cómodos? Ir por otro lado, ¿no? Y saber qué es lo que pasa por su cabeza y por dónde van ellos también. Porque son la respuesta también a nuestro futuro. Sí, no, no. Ellos mismos. Sin ninguna duda, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, acá todo esto saltó porque se prohibió y porque se impuso. Y porque lo hablamos un montón más ahora de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que es el lenguaje inclusivo. Tal cual. Algo que nos dice la producción. Sí, que llegan un montón de mensajes. Explotan. Yo no puedo creer que con este tema de la E exploten los mensajes. Es que viste justamente esto, ahora lo hablamos. Claro. Capaz que antes ni se le daba tanta importancia como lo estamos hablando ahora. Dale, Rodi. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos dicen. Le es vos, le es vos. Dale, leo yo. Te toca vos. El castellano ya es inclusivo porque tiene neutro. Deformar el idioma no es incluir, son las acciones y las ideas que las incluyen. Considero que el lenguaje inclusivo es un sinsentido, pero habría que ver con estadísticas si es lo único que el sistema educativo debería cambiar. Mirá, muy bien. Saludos desde Guaymallén. Hola, buenas tardes. Me parece perfecto la medida tomada. Hola, qué lindo, Rodito. Tuve la suerte de conocerte por una amiga en común y sos hermoso, coincido, simpatiquísimo. Como dice Rodi, el problema menos importante, el lenguaje inclusivo. Hacen política con la educación, los niños en el medio también, no tienen vergüenza, ni unos ni otros. Seguimos teniendo cabeza de colonia, priorizamos la RAE a pensar en un niño que se siente incluido cuando dicen niño, niña. Que no se siente incluido, perdón, cuando dicen niño, niña. Hay tantos chics que aprenden otros idiomas y no se confunden. Qué bueno saber que se sigue hablando y escribiendo como siempre. Sí estaría bueno que enseñen el lenguaje sordo-mudo, que eso es incluir las personas que tienen una incapacidad en el habla. Hola, me parece que están echándole la culpa a algo que nada que ver sin hacerse responsable del verdadero problema educativo que se presenta en todo el país. Por eso pregunto, ¿en qué se basa para decir eso? Siempre predomina el masculino, alumnos, niños, día del niño. Está buenísimo que se iguale, incluya a todos con la E. ¿Lenguaje inclusivo? ¿Qué dice la RAE? Punto. Caso cerrado. Bueno, tenemos un montón acá de opiniones, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo con la decisión del gobierno de Cava. Dificulta a los alumnos que se están alfabetizando. Es imposible mezclar códigos que son ilegibles. Bueno, un montón de posturas, ¿no? No es un tema que se pueda charlar en paz. Y hay esta toma de posiciones, ¿no? Respecto a favor, respecto o en contra de esto. Y me siento amenazado o me siento incluido, ¿no? Y lo bueno de esto es que en realidad, bueno, todos los idiomas del mundo, aún el inglés, que lo creía tener muy resuelto, tiene esta misma cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que quiero visibilizar? De hecho, si yo digo todes, ¿a quién me estoy refiriendo? A un plural que incluye masculino y femenino, que fue la primera lucha del feminismo, ¿no? O estoy incluyendo también a esas otras opciones de género de las que antes no se hablaba. Pero incluso ahí, tengo la posibilidad de ser exhaustivo. Hay mucho léxico que se está creando para poder nombrar las distintas opciones de identidad sexual, ¿no? Entonces, la verdad es que con el todo. Después de incluir a todos los que son masculinos, femeninos y los que no se identifican ni con uno ni con otro, en algún momento hasta la E puede resultar escasa o que aquellos que aún no se sientan representados ni siquiera con esa E. Hay una necesidad comunicativa, la lengua se va a abrir paso de alguna manera. Y cuando eso se consolide y haya autores que lo registran en sus obras, la Real Academia va a terminar diciendo, como en su momento nos pasó, por ejemplo, con el voceo. El voceo, hoy por hoy nos parece escandaloso la E porque es el emergente problemático que nos toca en este momento. Pero en su momento, el tratar de voz, que era muy rioplatense, bueno, tenía como adjetivo, se decía que era muy aplebellado, era muy de plebellos, ¿no? Muy de confianza. Sí, pero además de plebello. Hoy dirían que es muy grasa. Con los términos de aquella época, ¿no? Bueno, la Real Academia decía, bueno, aquello es plebello, ¿no? Los rioplatenses son plebellos porque vocean, ¿no? Y hoy por hoy no hay ningún problema con el voceo. Exacto. Entiendo tu punto, sí, sí, sí. Podría haberse dicho desde la Real Academia, haber dicho, no, 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 hay que tutear o hay que tratar de usted. Nunca nadie lo dijo, no pasó. Justamente ahora se escribe dentro de las normas, bueno, no vamos a utilizar lenguaje inclusivo en el ámbito del aula. Por fuera, haga lo que quiera. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Y podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero lo cierto es que las instituciones son evidentemente prescriptivas. Esa es una de las características de las instituciones, ¿no? Así como el Ministerio de Salud dijo, vamos a usar lenguaje inclusivo para todas nuestras normas, bueno, Cava dice, para estar frente a los chicos, el lenguaje no inclusivo. Saliendo un poquito, ¿no?, de todo esto, me quedo con algunos mensajes y también esto que decíamos, sabemos que la dificultad que hoy tienen los chicos para aprender, la comprensión, la fluidez, no lo va a resolver el sacar la X, la E de las palabras que utilizan. Me parece que va por otro lado. Entonces, estamos perdiendo el foco o quieren que perdamos el foco de la problemática que hay con los chicos cuando el lenguaje inclusivo no va a sumar ni restar. Tal cual. Vos que lo ves más seguido, o sea, ¿qué podemos hablar? Viste que lo decían también en los mensajes. El problema educativo en nuestro país no es Cava, el país va por otro lado. Sin ninguna duda. No es el lenguaje inclusivo. No, no, claramente, es una minucia comparado con la complejidad del enorme problema que tenemos. Lo cierto es que hoy por hoy es cierto que la gente no entiende, que no comprende, no solamente no comprende lo que lee, pero si no comprende lo que lee, no comprende el mundo que lo rodea. Exacto. No, y bueno, y es que hay, en mis clases didácticas siempre les digo a los chicos, miren, es que tenemos que empezar a enseñar cosas que otrora no se enseñaban. Probablemente porque se esperara menos de la comprensión, porque la comprensión fuera más simple. Probablemente porque contábamos con un mayor capital cultural, con una mayor experiencia de lectura, con un vocabulario más amplio, más rico, más variado. Lo cierto es que otrora se comprendía lo que se leía. Ahora, hoy, en esos términos no, probablemente porque hayamos redefinido el concepto de comprensión, pero es un algo que hoy por hoy en la escuela hay que enseñar. Antes se pedía, por eso en las prácticas dice, no sé, es muy gracioso, pero dicen, ay, los chicos tienen problemas de comprensión lectora, entonces vamos a hacer una actividad reparadora. Bien, ¿en qué consiste? Mira, te doy este texto, léelo y responde este cuestionario. No. Eso te servía. Pero ahora no. Ahora hay que hacer una tarea de mediación pedagógica para que los chicos puedan comprender. Antes era una actividad y ahora es un saber que tenemos que desarrollar. Otro tema también, cómo se ha perdido la lectura. En casa, en las noches, con las redes sociales, todo más rápido, que lo hemos perdido un montón, otro tema para tocar. También esto es algo que no nos pasa a los argentinos, nos pasa en el mundo. Tal cual. Porque el mundo está mutando, el mundo está entendiendo un montón de cosas que antes se escondían debajo de la alfombra, lamentablemente, porque eran personas que se escondían debajo de la alfombra. Eran sentimientos, eran emociones que se tiraban debajo de una alfombra y había que esconderlas. Y esto sucede en el mundo. Digo, no es algo que es una letra E y nos pasa solamente a nosotros. Hay mucho más detrás. Y por eso yo recién hablé de empatía, porque me parece que el camino es un poco por ahí también. Exactamente. Gracias, Claudia. Al contrario, un gusto. Muy lindo ha sido escucharte y aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Rodito, tenemos más mensajes. Te gustaría saber qué nos dicen del otro lado, los leemos. Es muy importante para nosotros saber qué piensan sobre los temas que tocamos. Me parece perfecto que nos enseñe un lenguaje que no existe y que inventaron. Hola, mi opinión sobre el lenguaje inclusivo es que para mí no es necesario. Incluso sería más difícil para los niños. Me parece que sería mejor concentrarse en otras cosas como la fluidez lectora y otros ámbitos más importantes. Hola, buenas tardes. A mí me parece perfecto que estén el lenguaje inclusivo en la educación, pero se tiene que enseñar en la educación en todos los niveles. Enseñar a los chicos a no hacerle bullying en su entorno, que salga una materia o cursos no al bullying, que eso es más dañino y peligroso para la sociedad y preocupante. Me encanta, porque viste que claro, por ahí hablas con la EI y después miras a otro compañero y le haces bullying. Exactamente, así que es verdad lo que dice Rodito. Rodi, Dani, qué lindo programa. No pueden usar el lenguaje inclusivo en las escuelas. Cada uno que lo puede emplear donde quiera, pero no en las escuelas. Hay tantas cosas que reforzaron la enseñanza que no se le puede dedicar tiempo a este tipo de lenguaje. El lunfardo no es un idioma y tampoco se enseña en las escuelas. ¿El mundo del revés de formar el idioma es incluir? Me parece bien que se prohíba usar algo que confunde a los niños. Hay muchos alumnos que en séptimo grado no tienen comprensión de texto y leer con X o con el arroba mucho menos. Gracias. Bueno, con respecto al tema del lunfardo, yo lo nombré por una cuestión de que, para marcar que el idioma va mutando todo el tiempo con diferentes tipos de influencias. El lunfardo claramente no se enseña en las escuelas, pero lo usamos todos de manera diaria, más o menos todos jugamos un poco con el lunfardo y de hecho están muchísimas canciones. En el tango mucho más, claramente, pero en muchas canciones está el lunfardo. Está metido en nuestro lenguaje. Así es, Rodríguez.